Esa chica no la veo desde que hicimos la película. La polémica que hay entre William Levy y su separación con Elizabeth parece que no va a terminar por los momentos, pues en el programa El Gordo y la Flaca nuevamente se tocó el tema y además tuvieron respuestas por parte del actor, quien afirma que dio de nuevo a Alicia en unos premios. La vi ahora en España y yo no quiero que esta revista comience con falta de respeto hacia mí. Raúl aprovechó para dar su opinión al respecto de este caso y una vez más afirmaría lo que en días pasados comentó y era que Elizabeth y William tenían muchos inconvenientes en su relación y llevaban tiempo afirmando que se separarían. Esto no salió de la noche a la mañana. William lleva teniendo problemas con la esposa y se ha hablado de divorcio. Raúl expresaría que había que recordar que en un momento Elizabeth y el actor se separaron o casi llegaron a eso. Todo fue algo rápido porque más tarde volverían a unirse, pero esta situación sería pública y muchos fueron los que se enteraron. ¿Te acuerdas que ellos estuvieron casi separados por un momento? Después volvieron. Y en el programa de El Gordo y la Flaca lamentan que esta familia se encuentra pasando por esta situación, sobre todo Elizabeth que según trató de mantener viva esa relación por muchos años y de mantener su familia siempre unida. Lo siento mucho porque me cae muy bien Elizabeth y me parece que es una de las mujeres más bellas que hay. Ahora la gente se pregunta que si lo que William está diciendo será cierto o no, luego de que lo hayan incluido en una supuesta relación con la actriz Alicia Sanz, que además afirman que después de que ellos terminaron de trabajar en la producción, el actor la llevaría a vivir a Miami y que supuestamente eso lo descubrió Elizabeth y por tal motivo la relación se acabó de una vez por todas. Y aunque Elizabeth no aguantó más ya que se dio cuenta que era demasiado y fue cuando William publicó el mensaje que ya estaba listo para un nuevo capítulo de su vida. Muchas de estas informaciones las ha dado a conocer una revista, pero William afirmaría que nada de lo que dicen es cierto. Muchos son los que se han pronunciado luego de que se diera a conocer la separación de los actores y comentan que lo mejor que puede hacer Elizabeth en estos momentos es olvidarse por completo de William Levy, que se tiene y debe valorar porque él nunca lo hizo y nunca la quiso, nunca la amó en realidad. Quien no se ha pronunciado ni ha dicho una sola palabra ante esto es Alicia, a pesar de que muchas personas la han señalado y le han dicho que es la tercera de esta relación y que sería la causante de la separación entre Elizabeth y William, aunque bueno, no solamente ella tiene que ver en que la relación se haya acabado, también el actor tuvo algo allí. Esto es la información que se ha tenido, recordemos, que ninguno de los incluidos en la polémica había salido a dar una explicación ni a confirmar nada, bueno, William sí lo había hecho, la que aún no ha revelado nada es Elizabeth y sé que muchos de sus seguidores esperan pacientes para saber la postura de la actriz y está la otra parte donde esperan que sea verdad y que Elizabeth pueda ser feliz después de tanto tiempo. Bueno, esto ha sido todo la información por el día de hoy, si te gustó el video déjanos un like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook, esto fue Famous Close Up, muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final, nos vemos en un próximo video.